A Bustodena la encontró y se desapareció por detrás de las cibeles Y a la puerta de la cama, ya cansado de buscar, se rindió de tirar redes Ella era algo especial, se fue después de cenar, sin dejar huella aparente Se confundió con la gente y esa locada de mía, de un sábado a la Gran Vía Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Y al otro día en el parque del retiro, abrigada por el frío A ella la vio pasar y no hay razón en ti Hoy en el aspecto de Macarra, hoy en el aspecto de Macarra Y acosador de moral Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Qué maldito suerte y esto me pasa justito a enamorar La mujer equivocada de una noche casual Ella hizo que lo vio Y se cumplió en tal leyendas que también se enamoró Y al que termina la historia se fue rumbo a las pies Con su alma del revés y su corazón partidio A dormir su incomprensión para olvidar su fastidio Si te fuiste a enamorar Si te fuiste a enamorar de una mujer con marido Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Qué locuras que tiene Madrid, qué sorpresas te trae Madrid Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí Hoy en mi noche de suerte y esto me pasa justito a mí